¡Ho! ¡Ho! ¡Hola! ¡Ah! Amo la época navideña Como que el amor y la paz rondan por todas partes Yo coño te llunquizo el blog, maldito estúpido Está bien, esta vez les contaré una historia navideña Grinchok vivía una navidad muy solitaria Quería hacer un video fabuloso Una idea extraordinaria Pero no se sentía muy ingenioso Algunos títulos pasaban por su cabeza Pero ninguno tenía algo de grandeza La historia de cómo agarré la navidad y la deshice No Etapas de una relación ¡Ah no! ¡Ese ya lo hice! Un día su rostro se llenó de alegría Pues la idea a su mente llegó como una melodía ¡Tipos de regalos! Dijo entusiasmado Espero que este video sea de su agrado El de broma Yo le quiero dar un regalo a una persona que es muy importante para mí Que es mi hermano ¿Neta? ¡Gracias! ¿Lo puedes leer en voz alta por favor hermano? ¿Qué dice hijo? Sí ¿Qué dice Lelo? ¡Ja ja! Tengo 10 años pero me interesa saber qué dice ¡Lelo amor! ¡Ya hijo! ¡No le hagas de emoción! ¡Ya! ¿Qué dice? Tengo una erección El que piensas que es broma No sé qué te puede dar más vergüenza Si lo que acaba de pasar con el de la broma O esto A ver ¿Qué es esto eh? ¡Qué buena bromita eh! Mira hasta tiene su tierrita y todo para jugar con ella ¿o qué? ¿No? O sea esta vez sí no caí en sus bromas Esas eran las cenizas de tu bisabuelo El costoso ¡Ah! Te traje tu regalo ¿En serio? ¿Dónde está o qué? Aquí Es tu casa ¡Ja ja! Compré tu casa y te la regalo ¡Ah! ¿De verdad? ¡Wow! ¡Muchas gracias! De nada re Lo que sea para mis compis ¡Ja ja ja ja! El barato Yo también te compré algo ¡Ay no debiste Rey! ¡No debiste! ¡No de verdad! ¿Cómo crees? Mira ¡Ay gracias! ¿Qué es esto? Es Ah es una motocicleta Mini Sí ¡Ah ja! Eh ¿Y esto para qué sirve? Eh no 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 para nada Bueno es que me salió en un kinder sorpresa Y pues Está chida ¿no? Ah Sí Sí Está Bueno te me largas de mi casa guarro ¿Qué? ¡Lárgate! La manualidad Seamos honestos No eres Yuya Seguro tus manualidades te salen así Oigan Está padre que nos demos regalos hechos por nosotros mismos esta navidad ¿no? Sí Y bueno ¿Qué hiciste tú Anacleto? Eh yo traje esto Ah Eh ¿Qué es eso exactamente? Eh Es un tambor Eh aquí se ve Es un tamborcito Pero puede estar en el aire Flotando Sí Sirve para entretenerse básicamente ¿Qué porquería es esa? Guapo El de tu perro ¿Y qué se supone que tengo que hacer con eso? El equivocado Ya sabes El que se lo das a la persona equivocada En el momento equivocado Guay Le vamos a dar condones extra chicos a Hermenegildo Oh Va, 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 va Ok Eh y este es para Yo quiero ese No pero No le respondas a tu abuelita Oh pero No Ok ¿Qué es esto? Condones extra chicos Hermenegildo Estos son para ti El que te vuelve loco Y este es para ¡Panfilo! Gracias Es la copa Es la copa del torneo de los tres magos No Está autografiada por Emma Watson, Daniel Radcliffe y Rupert Crick Es la copa La copa No lo puedo creer Gracias Gracias La copa La copa Es la copa del torneo de los tres magos Ay no Este no era para ti No Este es para ti Este Mira Este es para ti Ah Eh Esta Gracias Se sienta de la shit ¿Verdad? No, no El que literalmente está de la shit es este Ah ¿Seguro? Yo acabo de tirar a mi bisabuelo Yo tengo una casa Soy feliz Tú también necesitas de los condones extra chicos Yo tengo una erección Y así el video de Grinchok acabó La gente le dio like porque les gustó Los que quieren ser felices se suscribieron al canal Para ver más videos y que su felicidad sea real Estamos a punto de llegar a los 500 mil suscriptores Es una gran cantidad Para llegar al millón solo nos falta la otra mitad Desde los estudios Gonsok nuestra más profunda amistad Les deseamos a todos una feliz navidad ¿Quién? ¿Quién tocó? ¿Qué es esto? ¿Quién tocó? 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 CC por Antarctica Films Argentina